por hablarnos tu palabra dice Señor que por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará pero ayúdanos a permanecer Señor ayúdanos a ser humildes en tu presencia Padre muchas gracias te amamos concéntrese un momento a veces el enemigo quiere volver mi vida a prisionar el Espíritu Santo que es mi guía me sostiene y no me deja y lo te alabo te alabo te alabo díselo te alabo te alabo te alabo mientras vida exista en mi ser mientras vida si mientras vida exista en mi ser razón tuvo Jesús cuando dijo en el mundo ustedes van a tener aflicciones pero más confiada en mi cuantos confían en el Señor levanta su mano y diga gloria a Dios confiada en mi porque yo he vencido al mundo confianza en el Señor hermanos unos minutos que nos quedan para adorar al Señor pero antes de terminar yo quisiera saludar hemos estado orando por la vida del Pastor durante este día y siga orándose por su vida en su casa dígale Señor bendiga a tu hijo bendiga Señor al Pastor sígalo haciendo quiero bendecir la vida del predicador de la palabra del Señor de esta noche hermano Bayro hermano Timoteo su esposa hermana Manuela que alegre saludarles hermana Manuela también este canil bendiciones hemos disfrutado un día hermoso hermano de ver a los que estuvieron desde la mañana hasta ahora hemos disfrutado de un día maravilloso pero sin antes también quiero bendecir la vida de la familia que dio acción de gracias este día aquí no hay nombres por quien enaltecer aquí solo hay un único que debe ser enaltecido y se llama Jesús el que debe ser enaltecido sobre todo gracias Señor gracias así es que Dios bendiga a la familia que dio acción de gracias este día yo voy a terminar cantando una alabanza una alabanza bien poderosa una alabanza bien especial donde nos den los minutos que nos quedan todavía concéntrese y dígale Señor espero mis fuerzas en ti Señor espero Señor cada día Padre razón tuvo Pablo cuando dijo no nos cansemos pues de ser el bien porque a su debido tiempo cegaremos o cosecharemos no te canses de adorar no te canses de servir si te toca trapear la iglesia trapea la iglesia si te toca arreglar las sillas arregla las sillas si toca arreglar las flores arregla las flores si toca abrir la iglesia abra la iglesia si toca hacer algo en la iglesia hazlo de corazón no te canses el Señor te ayudará Él está contigo vamos apláudele bien fuerte al Rey si querés cierre sus ojos y platique con papá dígale gracias Señor dígale gracias papá dígale� León para todos los días en el día Nuevas fuerzas se enteran Caminando sin descalcanza Los que esperan el hielo Los que esperan el Jehová Nuevas fuerzas se enteran Caminando sin descalcanza Los que esperan el Jehová Alas se enteran y las alas estarán Con el poder de Cristo Nuevas alas para volar Los que esperan el Jehová Bienaventurados los que esperan en el Señor Pacientemente esperé en Jehová Y él oyó mi clamor Catotar a Dios Dios contará a Yahweh Mientras que te sigo tú En los morazos de mi Jesús Hay lugar de consuelo Él me brinda su voz Sonido de Dios Sonido de Dios Sonido de Dios Los que esperan el Hielo Con 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 el Hielo Los que esperan el Hielo Con el Hielo Alegrarse Alegrarse papá съer el Hielo ¡Bien! ¡Bien! 叫 un aplauso al Señor con todo su corazón ¿Sabe, hermano, por qué yo canto de esta manera? Y nadie cambiará nuestra forma de adorar Yo no sé por qué usted adora al Señor así Cada quien sabe por qué adora así Porque yo sé que es esperar en el Señor En la orilla de una camilla en el hospital Yo sé Cuando le tienes que pedir algo al Señor Señor haz una obra Dios Yo sé que es eso El Señor hermano ha hecho grandes cosas en mi vida Y no me refiero a cosas materiales Satanás conoce que no es la debilidad nuestra Cada quien tiene su debilidad Si yo me quedo con un guetzal en la bolsa Byron dijo que pasaba vendiendo quesos y todo eso Yo era un ilustrador No es la debilidad nuestra No es un carro, no es una casa No es ropa, no es zapato, no es nada Satanás conoce tu debilidad Y a veces Él no te ataca por ahí Él te ataca donde más te duele A mí me ha atacado con mis hijos Con mis ojos pequeños Uno nació con convulsión Cinco años de lucha Mi nena que nació con un desplazamiento de cadera Cosas que han pasado en la vida Y he sabido esperar en el Señor Alguien en son de burla me dijo una vez ¿Qué vas a hacer Jacobo? Ahora que se cerraron la iglesia ¿Qué vas a hacer? Salí pues No hay iglesias abiertas Yo le digo nada Lo que he hecho siempre Esperar en el Señor Él sabe lo que va a hacer Él sabe lo que hace conmigo Si Él dice que le da de comer a las aves Cuanto nomás a sus hijos Cuanto nomás a aquel que lo ama Cuantos aman al Señor hermano Yo amo al Señor Algunos hermanos Un día hermano nos encontramos en la terminal Creo que éramos cuatro Con nuestras cajas en la mano ¿Te recuerdas? Nuestras cajas Que eso es lo que íbamos comprando ¿Y vos? ¿Qué vas a comprar? Pues yo papá Y yo digo yo esto Yo esto Si trabajamos Yo solo veo esto como una oportunidad Que el Señor nos da Y su gracia y su favor Y sabe que es lo más hermoso Que cuando tú amas al Señor Sobre todas las cosas Dice la palabra del Señor Que todo lo que tus manos tocaren Prosperará Me dijo una señora un día que llegó Oye se siente algo bien aquí Comprar con usted Porque yo estaba con mi cabacho Con mi bolsito No sé por qué se siente algo bien con usted De seguro usted es cristiano Yo le dije si Amamos al Señor Que bueno Porque que bueno cuando Se respira la presencia de Dios en tu vida Cuando se siente esa presencia Escuche esto hermano Escuche Alguien tiene que decir de usted Parece que cuando estás hablando Algo se siente Parece que cuando estás aquí Se siente bien estar en tu casa No ha escuchado usted eso Se siente bien No quisiera irme Dice alguien ¿Sabes por qué? Porque ahí está la presencia de Dios Voy a terminar cantando esta alabanza Gracias Jesús Levanto mis manos Para agradecerte Lo bueno que has sido conmigo Señor Alguien ha recibido una sanidad Reconozca eso Gracias papá Si lo quieres hacer así Sentadito Hazlo Vayámonos con este canto Y le demos gracias al Señor Gracias Señor Si usted quiere adorar en espíritu Hágalo Hágalo como usted lo puede hacer Levanto mis manos Para agradecer Te lo bueno que has sido conmigo Y tú Levanto mis manos Te lo bueno que has sido conmigo Oh Oh Perrido de Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Por ayudarte Tu eres mi Gracias Jesús Gracias papá Por ayudarme Por bendecirme Yo estaré con vosotros todos los días de nuestra vida El que perseverare Este será salvo Levanto mis manos Para ir a usted Que bueno que he sido contigo Bendito Jesús Levanta sus manos Y diga gracias 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 Por bendecirme Te amamos Señor Mucho amor Mucho amor Señor Yo siempre lo hacía Pero no sé por qué no podía No había nada Yo decía Señor Que está pasando Dios Yo no sé Yo no sé si a alguien A los que nos gusta adorar A veces nos preguntamos Por qué pasa eso Yo me fui a meter al carro Después de la participación Y le dije al Señor Y le dije al Señor A suche Dios mí Y sabe el Espíritu Santo Y le dije al Señor Y le dijo a mi A Y le dije al Señor Se acostumbra la carne Se acomoda Ya no hay un ar Pero hay de ti si te acomodas Búscale a Dios siempre Ama al Señor siempre Porque sin Dios no somos nada Sin Dios no somos nada Yo se lo digo porque lo hemos experimentado Así es que ánimo Un privilegio ver adorado con ustedes Gracias hermano